Soy el que tu piensas día, noche y madrugada El que se roba tu calma, el que sabe tus secretos Soy el que se mira en lo tierno de tu alma Soy la luz de tu esperanza, porque sabes que te quiero El tiempo es curto, no me hace daño cuando tú estás conmigo Pero cuando te marchas, se vuelve mi enemigo Me siento libre cuando me abrazas, cuando me das un beso Pero cuando te marchas, me siento medio preso Ya no llega el sufrimiento, ya no llega la amargura Ya no llega el desespero, determina tu hermosura De miedo ya no me acuerdo, ya puedo dormir tranquilo Ya no tengo pesadillas, ahora duerma como un niño Soy el que tu piensas día, noche y madrugada El que se roba tu calma, el que sabe tus secretos Soy el que se mira en lo tierno de tu alma Soy la luz de tu esperanza, porque sabes que te quiero La razón es que sentir el motivo para vivir Eres tu amor divino que me hace a mi sentir reír, soñar, bailar, brincar, volar Que con una palabra me hace suspirar La razón es que sentir el motivo para vivir Eres tu amor divino que me hace a mi sentir reír, soñar, bailar, brincar, volar Que con una palabra me hace suspirar Mira lo que canto, lo que bailo, lo que gozo, lo que tengo Cada vez que te me acercas enseguida me detengo Yo te miro, me suspiro, yo te miro y me deliro Con la gente de Omar Quieles tu me bailas y respiro Soy el que tu piensas día, noche y madrugada El que se roba tu calma, el que sabe tus secretos Yo soy el que te canta cuando estas bailando Yo soy el que te entiende cuando estas llorando Soy el que te calienta cuando tienes frio Yo soy quien te anima y te lleva a la disco Yo soy el hombre que te canta el bailando Porque tu me tienes muy enamorado Que todo el mundo sepa que te estoy amando Pero demasiado, pero demasiado Soy el que tu piensas día, noche y madrugada El que se roba tu calma El que sabe tus secretos Soy el que te mira en lo tierno de tu alma Soy la luz de tu esperanza Porque sabes que te quiero Yo voy a amarte hasta el fin de mi insistencia No te imaginas como me pongo cuando siento tu presencia divina No eres mami la medicina Ya cura mi soledad y me sube la adrenalina Estoy enamorado de esa nena bien hermosa Que me hace trasnochear cuando me besa a mi la boca Sus besos son la energía que me levanta cada día Si a mi lado no estuviera mi vida no existiría Yo soy el que tu piensas día, noche y madrugada El que se roba tu calma El que sabe tus secretos Soy el que se mira en lo tierno de tu alma Soy la luz de tu esperanza Porque sabes que te quiero Yo soy el que te quiero